Hola, mi nombre es Pascual Parra, artista plástico hiperrealista y tatuador cuya obra se ha dedicado principalmente al tema del rostro. He creado este canal como petición de muchísimos de mis seguidores para poder impartir cursos online con mis técnicas de dibujo, pintura e incluso tatuaje siempre y cuando estén enfocados en la temática del retrato. Aquí les voy a dejar mi Instagram personal y el del estudio para que me sigan por allí y por supuesto también les agradecería que se suscriban a mi canal de YouTube, a este desde el cual estamos conectados y que hagan clic en la campanita para que cada vez les llegue contenido actualizado del material que iré subiendo. Y bien, sin más preámbulo, empecemos con el contenido de hoy. El video de hoy se lo voy a dedicar exclusivamente al color. Una de las preguntas más recurrentes cuando una persona ve cualquiera de mis trabajos es, Pascual, ¿cómo hiciste para hacer ese tono de piel tan perfecto? ¿Cómo se hace para conseguir un tono de piel exacto? Pues bien, en este video les voy a explicar cómo hacer un tono de piel o un color piel sin necesidad de tener una paleta de colores tan amplia. Solamente vamos a trabajar con el amarillo, el azul, el rojo. ¿Te suena conocido? Sí, los colores base. Blanco y luego vamos a utilizar el negro. Vamos a ver un truquito para conseguir el tono piel o el color piel a partir del negro. Entonces no te pierdas el paso a paso de este video. Trata de verlo completo de principio a fin porque si no a mitad de video, si no viste la primera parte, no vas a comprender. Entonces trata de verlo todo y vas a ver cómo va a cambiar tu percepción del color a partir de este momento. ¡Nos vemos! Los colores con los que vamos a trabajar los tenemos acá en la pantalla, en el lado izquierdo de arriba hacia abajo tenemos el amarillo de cadmio, el azul ceruleo, nos va a funcionar como el azul cian y el rosa quinacridona que hará las veces del magenta. Tenemos el blanco titanio y el negro. Bien, vamos a comenzar acá con el amarillo de cadmio o el equivalente al amarillo de cadmio. Utilicen una muy pequeña cantidad porque estos son ejercicios demostrativos, ¿ok? Azul ceruleo, este se comporta súper bien, el azul ceruleo, como si fuese el azul cian. Vamos a colocar un poquito más, un poco más acá y ahora el rosa quinacridona o el rojo magenta. Este se comporta súper bien como un magenta, es extraordinario. Bueno, y por supuesto una pequeña cantidad de blanco. Fíjense que en este momento no estoy utilizando el negro, el color negro o el valor, realmente es un valor, no lo estoy utilizando en este minuto. Luego vamos a ver para qué lo vamos a usar. Entonces ya tengo el amarillo, el azul, el rojo y el blanco, y lo primero que vamos a hacer es un círculo cromático básico. Bien, colocamos entonces una pequeña cantidad de amarillo. Acá lo tenemos. Vamos ahora a colocar una pequeña cantidad de azul ceruleo o azul cian. Acá tenemos un poquito más. Un poquito más. Súper importante esto que voy a explicar. Yo sé que la mayoría ya lo conoce, pero van a ver lo importante que va a resultar esto para el ejercicio que vamos a hacer nosotros unos minutos más adelante. Y aquí tenemos el rojo magenta. Muy bien, una vez tenemos los colores bases o colores básicos, como ustedes lo quieran llamar, primario, fíjense aquí voy a mezclar ahora amarillo con azul. También esto es para crear colores secundarios. Pueden llamar al amarillo, al azul y al rojo primarios o colores bases o colores básicos, como ustedes quieran. Y este sería ya un secundario. Lo colocamos entonces entre el amarillo y el azul. Aquí tenemos entonces el verde, un verde muy bonito. Y lo vamos a colocar acá, entre el amarillo y el azul. Vamos ahora a preparar un violeta. Tomamos una pequeña cantidad de rojo y azul. Mezclamos bien. Fíjense aquí tenemos ya el violeta. Acá lo tenemos. Y lo vamos a colocar en medio del azul y del rojo. ¿Ven? Entonces tenemos otro secundario. Acá les voy explicando una vez. Vamos ahora a hacer, mientras hacemos el naranjo, se los explico. Aquí hay lo que se denominan colores complementarios. ¿Ven? El amarillo y el violeta son colores complementarios. El verde y el rojo son complementarios. Y el azul y el naranjo que estoy preparando son complementarios. Es decir, fíjense que el naranjo en su composición es amarillo y rojo. No tiene el azul. Entonces ese es su complementario. Y obviamente el azul no tiene en su composición ni amarillo ni rojo. Entonces es el complementario. Para que lo entiendan. Igualmente si lo colocan así en el círculo cromático. Vamos a hacer un círculo acá para que lo puedan ver más claramente. Lo van a entender. Los colores que están directamente, diametralmente opuestos en el círculo cromático son los llamados colores complementarios. Repito, fíjense. El violeta en su composición no tiene amarillo. No tiene. El violeta se hace con el azul y con el rojo. Significa que el amarillo, que es el que no tiene, es el complementario. Y el amarillo, a su vez, no tiene violeta en su composición. Es complementario. El verde se forma con el amarillo y el azul. Significa que el rojo, que no lo tiene, es complementario. Y lo mismo ocurre con el azul y con el naranjo. ¿Ven? Aquí lo enfrento con una línea amarillo y violeta. Naranjo y azul. Estos son complementarios entre sí. Y rojo, magenta con verde, complementarios entre sí. Entonces aquí tenemos un círculo cromático básico y lo de los colores complementarios es lo más importante que ustedes deben de saber o aprender a reconocer para poder hacer el ejercicio que vamos a continuación a realizar. Entonces lo primero que vamos a hacer es un color naranjo. El primer tono piel lo vamos a sacar de un color naranjo. Vean, preparó el naranjo. Rojo con amarillo. Aquí lo tenemos. Color muy bonito. Y ahora le voy a aplicar su complementario. De esta manera, un color secundario como el naranjo. Se va a convertir en un color terciario. Es decir, un color terroso, que es la esencia del tono piel. ¿Ven? Entonces acá tenemos ya una base que nos sirve muchísimo. Bastante buena esta base. Obviamente el naranjo es el más parecido al tono piel, pero van a ver cómo vamos a conseguir el color piel absolutamente de cualquier color. Ahora vamos a añadirle una pequeña cantidad de blanco. Y vean ya cómo empieza a verse. Un color de verdad bastante bonito. Es genérico. Ojo, lo que vamos a hacer aquí son colores totalmente genéricos. Aquí lo tenemos. ¿Ven? Si ustedes lo ven que en la imagen de referencia es más rojizo, ven, le añado una pequeña cantidad de rojo. Si es más amarillento, una pequeña cantidad de amarillo. Y así lo vamos ajustando. Pero el ejercicio que estamos haciendo, fíjense que no tengo un color piel de referencia. Obviamente todos sabemos cómo es un color piel. Entonces lo que estoy haciendo de ejercicio es generando colores referenciales que luego vamos a ajustar. ¿Ok? Entonces vean, aquí tenemos el primer color piel. A partir de el naranjo. Muy bonito. Y es como el más directo. El más fácil realmente. Vamos ahora a irnos a otro ejercicio. Una vez que tenemos ya esto hecho. Y espero que con esto se haya entendido la base. Entonces ahora vamos a hacer un color piel a partir del verde. Y aquí empieza a ponerse la cosa más interesante. ¿Ven? Vamos a preparar un verde. Imaginemos que estamos haciendo un... A la vez estamos haciendo un paisaje y además de un retrato. Entonces vamos a aprovechar el verde del follaje. ¿Ven? Aquí tenemos entonces tenemos la cantidad de verde. Y ahora le vamos a añadir el complementario. ¿Cuál es el complementario del verde? Ese mismo que ustedes seguramente dijeron. Vamos ahora a aplicarle su complementario que es el rojo magenta. O bueno, en este caso rosa quinacridona. Y vean que como al aplicarlo ya es un color terciario. Un color tierra. Que nos va a ayudar a hacer el ajuste para llevarlo al color piel. Entonces ya con esto. Solo con aplicar el complementario. Y una pequeña cantidad de blanco. Y aquí podemos ir viendo como cambio. Originalmente era verde. Ya fíjense que del verde no queda absolutamente nada. Y a partir de aquí lo que hago es ajustar. ¿Ven? Ahí tengo la base. Y vamos ahora en este minuto a ajustarlo. Quiero un poquito más rojizo. Tomo el rosa quinacridona. Y aplico una pequeña cantidad de rojo. ¿Ven? Ahí voy haciendo ajustes. Tengo que ir ajustando en función de lo que la imagen de referencia ya sea la fotografía o el personaje en vivo me vaya pidiendo. O sea aquí le añade una pequeña cantidad de rojo. Y ahora una pizca de amarillo. ¿Ven? Como de esta manera empiezo a jugar con los colores. Y voy consiguiendo un toquecito más de rojo. Y voy consiguiendo. ¿Ven? Ya aquí se ve súper bien. Vamos a aplicar el blanco. Y vean qué bonito nos ha quedado esta base. Esto es solamente. Recuerden. Repito. Es una base que luego ustedes en función de su gusto van a ir ajustando. Perfecto. Entonces fíjense como hasta el momento hemos generado dos colores piel con dos colores distintos. Verde y naranja. Naranja y verde. Vamos ahora a irnos un poco más extremo todavía. Vamos a sacar el color piel a partir del violeta. ¿Ven? Aquí mezclo el rosa quinacridona o el magenta. Con el azul y generó un violeta muy bonito. De verdad. Muy, muy bonito. Como ya me imagino que deben de suponer. A este violeta debo de agregarle su complementario. Que es el amarillo. Cuando agregue el amarillo. Aquí le quitamos un poquito. Cuando agregue el amarillo. Fíjense como enseguida se forma un color de rosa. ¿Ven? Ya esto automáticamente es mi base para el color piel. Vamos a añadirle blanco para que podamos ver más claramente lo que estamos haciendo. Aquí tenemos. Fíjense como empieza a verse tan bonito un color base. Repito. No me cansar de repetirlo. Lo que estamos haciendo aquí son colores base. Que obviamente tenemos que ajustar. Entonces vean como rápidamente se ha formado. Aquí le aplique un poquito más de amarillo porque el tono se veía un poco violáceo. Y el amarillo es el complementario del violeta. Entonces de esa manera se neutraliza. Vamos a añadirle una pequeña cantidad de blanco. Y aquí vamos a ver que efectivamente tenemos nuevamente un color piel base. No es el mismo que los dos anteriores. Pero en sí es un color base piel. Entonces vean como hemos creado a este punto. Color piel a partir de los colores secundarios. A partir del naranja. Que si se quiere pudiera visualmente ser como el más fácil de hacer. El verde. Que ya si genera psicológicamente si se quiere un grado de dificultad bastante grande. Y bueno. Y el violeta. que es el que estamos haciendo en este minuto. Entonces ya tenemos los tres. Ahí están. Voy ahora a hacer un ejercicio que sí me parece extremo. Pero nivel Dios prácticamente. Y es hacer el color piel con el negro. O a partir del tubo de óleo negro. Entonces fíjense que aquí. Aquí lo tenemos. Este es un negro que yo he preparado. No es uno que se consiga por allí. Este lo preparé yo y luego lo metí en el tubo. Entonces bueno. Lo preparé yo porque busqué hacerlo lo más neutro posible. Porque generalmente el tubo de pigmento negro es extremadamente azulado. Entonces bueno. tenemos aquí el negro y el blanco. Ahí lo tenemos. Y lo primero que vamos a hacer es preparar un gris. Y a partir del gris. Es que van a ver la técnica para llegar al tono piel. Tomo entonces una pequeña cantidad de blanco. Acá. Se manchó un poquito con el pigmento del pincel. Pero no importa. Entonces tenemos aquí un poquito de blanco. Tomamos el negro. Y vean que aquí generamos lo primero un gris. Aquí estamos. Vamos. Vamos a hacerlo bien grisecito para que puedan entender bien. Se vea bien. Entonces lo que hacemos es llevarlo hacia un tono en particular que podamos identificar y buscarle su complementario. Ven. Aquí tenemos el gris. Entonces yo por ejemplo en este momento voy a agarrar el amarillo. Tomo un poco de amarillo acá. Y voy a aplicarle amarillo a ese gris que tengo. Fíjense que se me pone un tono un poco como un poco verde. Como un poco verde oliva. Es un tono un poco verdoso. Entonces ya ahí lo identifico. Y cuál es el complementario del verde. El rojo. Tomo el rojo. Un poquito más. Aquí tenemos. Tomo el rojo. Mezclo. Mezclo. Ven. Y ya obviamente al mezclarle el complementario ocurre lo que ya hemos visto. Genera una tendencia inmediata. Hace un color terroso que es lo que estamos buscando para generar el color piel. Ven. Fíjense que aquí como se ha creado un color a partir del gris. Hemos creado un color terroso base. Ahí lo tenemos. Vamos ahora a aplicar blanco. A ver cómo se comporta. Y bueno, ya ahí empezamos a ver cuando lo mezclamos con blanco. Cómo nos va dando un color más ajustado a lo que estamos buscando en estos ejercicios. Ven. Lo que voy a hacer acá es aplicar una pequeña cantidad de rojo. Aclaramos nuevamente. Vemos cómo se va viendo. Aquí lo que hacemos es ajustar. Ven. Entonces ahora tomo una pequeña cantidad de amarillo. Fíjense cómo voy ajustando hasta conseguir el color base deseado. Repito. Esto es una base. Luego lo vamos a ir ajustando. Mayor cantidad de blanco. Mayor cantidad si es claro blanco. Un puntito amarillo. Y ahí vamos ajustándolo. Ven. Pero ya tenemos una base que a mi modo de ver muy muy bonita. Perfecto. Vamos ahora a aplicar acá un poquito más para aclarar y ver definitivamente cómo nos queda. Me gusta, me gusta, me gusta. Estos son ejercicios elementales que ustedes tienen que obligatoriamente hacer si quieren dominar los tonos piel. Tienen que practicar mucho con esto. Voy a preparar otro, otro gris para hacer otra muestra. Aquí lo tenemos. Trato de hacer el gris lo más neutral posible. Aquí lo tenemos. Y le voy a agregar otro secundario. Recuerden, como les dije, la intención de esto es llevar el gris a una tendencia. Una tendencia que me permita ubicar el complementario inmediato. Ese es el truquito de esta técnica. Bien. Fíjense, ahora aplico el magenta o el rosa quina cridona. Fíjense que ahora se va viendo un poco como violáceo. Anteriormente al gris le apliqué el amarillo. Y ahora el magente se puso violáceo. Fíjense, complementaré el violeta. El amarillo. Aquí tomé un poco de más. Y mezclo acá. Y enseguida vean como empieza a verse un poco. Ahí se ve como un poquito medio verdosa la mezcla. Agarro un tonito así como un poquito verdoso. Entonces el complementario al verde, el rojo. ¿Ve? Es cuestión de identificar la tendencia del color. Cuando ustedes lo identifican. Vamos a quitar este pelito que está aquí. Cuando ustedes identifican la tendencia del color. Enseguida pueden neutralizarlo. Y así llevarlo al color que ustedes estén buscando. Vamos a aplicar el blanco para verlo. Entonces vean que la dificultad del color piel definitivamente es un mito. Es un mito. Es muy, muy sencillo de verdad. Con un conocimiento bastante básico de la teoría del color ya pueden lograr estas mezclas. Un poquito de amarillo. En lo particular no utilizo estas mezclas en mis obras. Pero este es un ejercicio obligatorio para cuando ustedes estén aprendiendo. Fíjense como se ven. Ahí tenemos ya cinco colores piel distintos partiendo de distintos colores. Qué interesante, ¿no? Para que ustedes comiencen los ejercicios de piel, esto es lo mejor. Esto les va a obligar a mejorar la vista al respecto del color. Yo utilizo una mezcla que se salta un poco este inicio, ¿no? Pero es porque obviamente ya la base la domino. Entonces trabajo con otros colores que al mezclarlos, igualmente, ojo, igual los mezclo. No tengo un color piel, un tubo color piel. Insisto, me parece absurdo. Y de hecho conozco un artista por allí. No voy a nombrar por no hacerle publicidad acá. Acá, pero sí conozco un artista que vende sus óleos color piel. De verdad, en lo particular me parece un poco absurdo porque no ayuda a que la persona realmente aprenda a colorear. Y la pintura consta de eso, de saber colorear. Entonces fíjense como ya llevamos cinco bases de piel con distintos colores. Voy a preparar otro gris. Y ahora voy a buscar el azul. Voy a darle una tendencia más azulada. Este gris de por sí es un poco frío, lo que significa que el gris es un poco azulado si se quiere. Pero vamos a exagerarle el azul. Aquí lo tenemos con el ceruleo. Y una vez que hemos exagerado aquel azul, le buscamos el complementario. Obviamente, el complementario es el naranja y no tenemos un color naranja preparado. Pero sabemos que el naranja se forma con el rojo y con el amarillo. Y vean algo interesante que va a ocurrir aquí. Aunque no tenga el naranja preparado, si lo tuviera listo, mejor. Pero fíjense, lo voy a preparar el naranja en dos partes. Primero el amarillo y luego el rojo. Pero vean lo matemático de esto. Al aplicarle el amarillo, el color se me pone verdoso. ¿Ven? ¿Cuál es el complementario del verde? El rojo. ¿Y qué color le está faltando del naranja? El rojo. Entonces fíjense que automáticamente sale. Esto es algo como matemático, ¿no? O sea... El color de verdad que es algo súper interesante. Obligatoriamente tenía que meter el rojo porque como tenía que mezclarlo con naranja y había puesto primero el amarillo, faltaba el rojo. Pero igualmente al aplicar el amarillo se pone verde. Toma un tono verdoso y el complementario del verde es el rojo. Así que no deja de ser esto súper interesante. Aplico aquí el blanco y ¡Voilá! Tenemos una base piel que obviamente vamos a ajustar. Fíjense que yo aquí estoy aplicando ahora un poquito más de rojo. ¿Ven? Fíjense cómo ajusto. Vean todos los colores que tenemos ahí son colores piel bases que son válidos todos. Y todos son hechos con distintas mezclas de color. ¿Ven? Entonces vean lo interesante. No necesitan, repito, tener un... Tener un color piel de tubo. Ahora fíjense esto. Aquí les voy a demostrar algo. Esto es rosa quinacridona. ¿Cómo saben ustedes si el magenta que están utilizando es magenta? Bueno, sencillo. Toman una pequeña cantidad de ese magenta. En mi caso, rosa quinacridona. Y le van a añadir una pequeña cantidad de amarillo. Si el color resultante es un rojo tipo rojo ferrario, rojo como el de la Coca-Cola, entonces efectivamente el magenta es el correcto. Porque ese rojo que ustedes ven, como el que se ve en la punta de mi pincel, es un color secundario. Se llama rojo naranja. Ese rojo de la Coca-Cola no se llama rojo, se llama rojo naranja. Esto que estoy haciendo acá es rojo naranja, es decir, es un secundario. El color primario o base es el magenta. Ahora vamos a compararlo con el magenta puro para que puedan ver la diferencia entre uno y otro. ¿Ven? Aquí lo tienen. Fíjense la diferencia entre el color secundario que cree el de arriba y el magenta. Son dos colores totalmente distintos. Y si yo le agrego blanco a ese rojo naranja que hice, van a ver que se va a formar un rosado como el que conocemos convencionalmente. Rosado, rosado. Ya lo vamos a hacer aquí para que ustedes vean cómo va a convertirse ahora esto en rosado. Obviamente mezcla de rojo con blanco, el rojo convencional que ustedes conocen. Que es, ojo, se llama rojo naranja con blanco de este rosado. Ahora bien, otra manera de hacer el tono piel, si ustedes tienen este rosado, simplemente le añaden una pizca a este color de amarillo. Y también van a tener otra mezcla base de piel. Que, por supuesto, luego van a ajustar. ¿Ven? Entonces, véanlo de verdad lo sencillo que es esto. Si les gustó el video, porque ya estamos llegando al final, por favor, denle like, compartan y cualquier duda en la caja de comentarios. Entonces, bueno, y aquí, como vemos, hemos logrado distintos colores piel, a partir de distintos colores, de una manera muy sencilla. Y bien, nos vemos en una próxima transmisión. Chao.